Harry Styles se cortó su cabellera por una causa noble, el integrante de One Direction luce nuevo look, Harry Styles recientemente tomó la decisión de cambiar de look y cortarse esa melena que lo hacía irresistible para muchas, el integrante de One Direction se cortó el cabello para donarlo a la fundación Lytutle Princess, quien destina las cabelleras para hacer pelucas a niños con cáncer, la noble decisión puso a Styles como tendencia en redes sociales, ya que el joven de 22 años de edad compartió en Instagram una imagen en donde se percibe su cabellera trenzada en la mano izquierda, mientras su pulgar está para arriba, solo acompaña a la imagen con un uops, seguido del hashtag de la fundación Lytle Princess Trust, la boyband británica irlandesa continúa ausente en los escenarios por periodo de descanso, pero sin duda los chicos siguen dando de que hablar, si quieres dejar una opinión los comentarios están abiertos.